Muy buenas gente, bienvenidos a una mini guía más de Elden Ring. Ah, perro. Elden guía en la que vamos a conseguir, bueno ya he conseguido, de hecho, que esto hay que grabarlo así, vale, es lo que hay. La ceniza de guerra, niebla venenosa. ¿Dónde se localiza? Vale, ya lo hemos visto al simbolito y tal. Se localiza justo aquí, en el continente o parte de Kaelith. Y como referencia podéis tener esta orilla del pantano. Como punto de la gracia, ok. Vale, ¿dónde hemos conseguido? Pues aquí, en esta isla hay un cangrejo que se teletransporta rápido y veloz. Así que si tenéis bastante nivel, sencillamente lo fijáis desde lejos. Desde el caballo, vale, así. Este ha sido mi strat. Podéis usar arcos y mierdas de eso de pussies. Pero en mi caso, yo he hecho así, vale. He saltado así y he hecho pum, con el golpe fuerte. Y le he matado. Y nos ha dado la ceniza de guerra. Así que espero que os sirva. Estaba intentando buscar otra cosa, en verdad. Pero bueno, ya que estamos en este pantano y he conseguido eso, pues os lo enseño. Así que hasta la próxima, Crux. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!